Estamos felices porque acaba de aprobarse por fin en su último debate la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Ya es la cuarta reforma que logramos aprobar a favor de la ciudad en estos tres años que llevamos como primíparos en el Congreso. Por supuesto en concurso con varios colegas maravillosos. Empezamos con la segunda vuelta para elegir alcalde con Juan Carlos Lozada. Luego vino la región metropolitana con Juanita Gubertus, la alcaldesa y el gobernador. Luego el Estatuto de Ciudades Capitales y ahora la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Reconociendo el apoyo maravilloso de los colegas de la bancada de Bogotá, de la Administración Distrital y del ponente en Senado Germán Barón Cotrino. Ahora debemos prepararnos porque se van a modernizar y actualizar las localidades de Bogotá. El nuevo plan de ordenamiento territorial fijará los nuevos límites de las localidades. Los requisitos para nombrar alcaldes locales serán más exigentes. Las localidades ya no tendrán un mínimo de recursos del 10% sobre el presupuesto distrital, sino del 12%. Y la participación ciudadana, el diálogo entre ciudadanos y autoridades, será el epicentro de las funciones de las alcaldías locales. Esta es una gran noticia. Lo logramos. Para nosotros es un orgullo representar con resultados concretos. Sin carreta, a nuestra ciudad, a Bogotá. Para esto nos eligieron.